¡Caramba, Jane! ¿Vive usted todavía? Todavía, señor. ¿Y se puede saber qué diablos ha estado haciendo tres semanas fuera de casa? Dos, señor. Hace una semana que regresé. ¿Todo bien? Mi tía ha muerto. Vaya. ¿Qué lee? La Biblia. Ah, ya. Claro, es domingo y Jane Eyre hace siempre lo que debe hacer en el momento que debe hacerse. Anoche se acostó usted sin esperarse. Pensé que llegaría cansado del viaje, señor. Respuesta invalidada. ¿Se ausenta usted tres semanas y...? Dos, señor. Diablos, dos semanas, más una que tardé yo, tres. Solo tres semanas sin verme y se olvida usted de mí. No me olvido, señor. ¿Y usted dejarse de señor, señor, señor? Me araña el tímpano. Bien, señor. Bien. Siéntese. ¿Sabe usted que estaba en Londres? Sí. ¿Y no quiere saber el que estaba ocupado? Lo sé, señor. En los preparativos de su boda. Todo el mundo lo sabe en la casa. Bien. ¿Qué se le ocurre decirme? Enhorabuena, señor. ¿Solo eso? Otra cosa. Supongo que cuando se case, enviará a Adela a un colegio. Es razonable. ¿Y usted? ¿A dónde irá usted? ¿Al diablo? Espero que no, señor. Sí. Supongo que regresará a su inefable orfanato. Bueno, digamos colegio. Y se convertirá en una profesora solterona y cascarrabias. Eso tampoco será posible, señor. El orfanato Bluth dejó de existir. Se ha convertido en un hospital de beneficencia, según me han dicho. Tendré que buscar otro empleo. No lo creo, Jane. ¿No? Yo mismo me he encargado de buscarle colocación para usted. Ah. Mi futura suegra me habló de una plaza que quizá le interese. Es en casa de Los O'Gol. En Conahood, Irlanda. Dicen que los irlandeses son muy afectuosos. Tan lejos, señor. No creo que a una joven como usted le asuste el viaje. No es el viaje, señor. Es la distancia y el mar que me separará de... ¿De qué, Jane? De Inglaterra, de Thornfield y de... ¿De qué más, Jane? De usted, señor. Si era eso lo que quería oír. ¿Verdad que Thornfield es un lugar muy agradable en verano? Sí, señor. Y me parece... ¿Te parece que a usted le ha tomado cariño a la casa? Sí. Y hasta creo que le ha cobrado afecto a Bella y a la señora Fairfax. Las aprecio a cada una en un sentido. Qué pena, ¿verdad? Siempre ocurre lo mismo en la vida. Cuando uno se encuentra a gusto en un sitio, se ve en la obligación de abandonarlo. Sí. Es una pena. Lo siento, Jane. Bien, señor. Me prepararé para cuando usted me dé la orden de irme. Sí, Jane. Esta misma noche. La orden de irme. Es una buena noche. Te de las me hubo. No, no, no. Gracias por ver el video.